Música Porque te vas de mí y si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que perdí y de dónde lo has dejado Porque al decirme nada yo ya no puedo estar un día más ya solo Si alguna vez esta tal vez te va a matar, te llevas de hoy Música Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresamos ahora a cambiar el dolor de tu familia Música Vuelveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, a cambiar el dolor que me tocó la vida Música Música Música